Y vamos a hablar con un alto y prestigioso intelectual internacional como es Rahan Reyn, con un montón de libros, centenares de libros, pero muchos de esos libros que ha escrito y que son éxito a nivel internacional hablan de Perón. Estamos por hablar con quien es el vicepresidente hasta hace poco de la universidad, de la prestigiosa Universidad de Tel Aviv, de Israel, con un nativo de la Palestina judía, con un nativo de la Israel moderna, con un hombre que desde el otro lado del planeta analiza a Perón y al peronismo y explica a Perón y al peronismo. Pero esto es muy interesante porque muchas veces cuando se sale afuera del país y te preguntan qué es el peronismo, porque en general los partidos son los partidos laboristas, los demócratas cristianos, los partidos verdes, socialistas, son los que comúnmente son los partidos en Europa. Pero peronismo solamente acá. ¿Qué es el peronismo? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿Es nazi? ¿Es fascista? ¿Qué es lo que más te pregunta? Porque es como que se ha instalado en el mundo que el peronismo era un movimiento nazifachista, que Perón era nazi y admirador de Mussolini y por lo tanto era fascista. Y lo interesante es que este hombre es judío y muchos dicen que el peronismo es un movimiento antisemita. ¿Lo es? ¿No lo es? Todos estos mitos, ¿cuándo surgen? ¿Por qué surgen? ¿Es cierto que la Argentina de Perón fue refugio de los nazis? Hay un montón de series en Netflix, en todas las plataformas, en YouTube, sobre la Argentina refugio de los nazis. ¿Cuándo fue la época de Perón? ¿Es cierto todo esto? ¿Usted conoce cuál fue el libro azul de Braden? ¿O el libro azul y blanco que escribió el padre de John William Cook? Bueno, de todo esto vamos a hablar con este historiador en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, de esta forma. Muy buenas noches, Rahanam. Un gusto tenerlo en mi programa. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto. ¿Usted es vicepresidente actualmente de la Universidad de Tel Aviv? Sí, estuve en este cargo durante nueve años y acabo de dejar el cargo porque después de algún tiempo hay que renovar autoridades. Así que sí, estuve entre los directores de la universidad desde hace 15 años, primero como vicerector y luego como vicepresidente. ¿Usted es nativo de Israel? Yo nací en Israel, mis padres nacieron en la entonces Palestina Judía, mi abuela nació en Jerusalén y mi bisabuela nació aquí también, así que yo soy de, digamos, de cuarta generación, mis nietas ya son de sexta generación en este suelo de Palestina. Es lo que se conoce como un verdadero sabra. Así es, exacto. Bien, que después le vamos a contar a nuestra gente qué es ser sabra. No, le preguntaba esto porque me llama poderosamente la atención y quiero que me cuente por qué un originario de aquella tierra palestina de Israel moderno, habla también el español y se ha interesado por el peronismo específicamente. Sí, bueno, hay varias razones. Una que es la historia oficial mía, que es la motivación, digamos, intelectual pura. Y la otra que tiene que ver con el hecho de que mi esposa nació en Buenos Aires, así que eso también ha reforzado mis lazos con la Argentina. Pero de hecho, yo como estudiante de licenciatura en la Universidad de Tel Aviv, empecé a interesarme en la historia española primero, la historia española del siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la guerra civil española y la dictadura de Franco. Y en algún momento, al tener que elegir un tema para mi tesis doctoral, allí por mediados de los años 80, opté por las relaciones entre Perón y Franco. Me interesaba mucho entender el porqué de estas relaciones tan estrechas entre dos regímenes, dos gobiernos tan distintos uno del otro. Una dictadura que llegó al poder con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, por un lado, y un gobierno que llegó al poder por el voto popular, por las elecciones limpias, en febrero de 1946. Dos gobiernos con una base social muy distinta, dos gobiernos con una ideología muy distinta. Y a pesar de eso, lograron tejer unos lazos muy cercanos, por lo menos durante la segunda mitad de los años 40. Así que... ¿Y la conclusión? Porque acá, en este oído, escucho. Lo que pasa es que Perón era fascista. Por este otro, que Perón era nazi. Entonces, por eso. Pero en realidad, ¿cómo fue la relación Perón-Franco? Ni fascista ni nazi con respecto a Perón. La alianza entre ambos países en aquellos años tenía que ver con razones políticas, diplomáticas y económicas. Primero, las económicas. La Argentina cifraba muchas esperanzas en poder integrarse en el Plan Marshall que ayudó a los países de Europa Occidental a sobrellevarse, a poder enfrentar las penurias después de terminar... La reconstrucción de Europa. Exactamente. Y la Argentina de aquellos años tenía acceso de producción de cereales de todo tipo y estaba esperando poder vender a los países europeos trigo y otros... maíz y otros cereales. Sin embargo, el lobby de los agricultores en los Estados Unidos puso obstáculos a la participación de Argentina en este Plan Marshall y por lo tanto Argentina necesitaba buscar nuevos mercados y España era uno de estos mercados. Además, la Argentina que tenía que enfrentar muchos obstáculos en su camino para entrar en la nueva organización de Naciones Unidas decidió apoyar a un país que estaba aislado en la escena internacional de aquellos años por el principio de la no intervención en los asuntos internos de un país soberano. Además, hubo alrededor de Perón algunos que por razones ideológicas, eso sí, tenían interés en apoyarlo a Franco y el ejemplo más notable es el de José Figueroa, el gallego Figueroa, que estuvo como ministro que trabajó en el Ministerio de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera en los años 20 y después salió a principios de los 30 a la Argentina. Así que el caso español sirvió también a la Argentina para mostrar su independencia en el manejo de la política exterior. como la España franquista estaba boicoteada por la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por otro lado, el Perón podía mostrarlo como un ejemplo de una política exterior independiente que sirve los intereses nacionales de la Argentina. Lo que el peronismo dice como tercera posición en esa época del mundo, ¿no? Así es, en esta época de la Guerra Fría, de un mundo bipolar con la Unión Soviética y sus países satélites y los Estados Unidos. En la tarde del 8 de junio de 1947, Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe del gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza. España soporta las consecuencias de su ruptura con Estados Unidos y de la votación de las Naciones Unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. La Argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español. Estados Unidos sostiene que la ayuda argentina a España implica apoyar al régimen del general Franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia. El gobierno del general Perón responde el ayudar a los pueblos en su desgracia es un acto de amor no de provocación. Seguiremos tendiendo nuestra mano solidaria a España como a todo pueblo que la necesite independientemente de las circunstanciales decisiones de las potencias que se erigen en paladines de la democracia. Y es claro el general Perón se plantó frente a los imperios y dijo no ustedes no me van a manejar la política exterior a mí nosotros somos un país soberano y nosotros manejamos nuestra política exterior y con quién vamos a comercializar y cómo vamos a comercializar y escuchabas al historiador israelí contarnos y darnos datos sobre la relación de Perón haciendo negocios con Franco y con Inglaterra después de la guerra de la segunda guerra mundial pero claro Perón empieza a convertirse en un hombre poderoso y peligroso para los imperios que venían saliendo de la segunda guerra mundial y por lo tanto a Perón en la primera elección le mandan a un embajador norteamericano que en apenas cuatro meses nos hizo un daño casi eterno este historiador te cuenta sobre Braden y Perón cómo surge Braden y Perón y sobre el trabajo que después el departamento de estado norteamericano con Braden hicieron para desprestigiar en el mundo al peronismo de esta forma pero eso también le sirvió a eso al imperio o al occidente para acusar a Perón de ser fascista por apoyar a Franco ¿no? ayudó a esa campaña antiperonista cierto sin embargo la acusación de Perón como fascista tiene que ver con la malentendida neutralidad argentina durante la segunda guerra mundial para los norteamericanos esta neutralidad de hecho significaba el apoyo a los países del eje sobre todo a la Alemania nazi sin embargo si uno revisa los documentos en los archivos británicos por ejemplo se va a encontrar con el interés inglés en que Argentina mantenga su neutralidad porque así podía Argentina seguir mandando barcos con carne y trigo a la población inglesa sitiada por los alemanes yo sostengo en distintos libros que publiqué que de hecho Argentina hizo un gran servicio a los aliados al mantener su neutralidad y seguir enviando sus barcos a los puertos de Gran Bretaña pero en este caso los aliados no eran algo homogéneo los Estados Unidos tenían sus propios intereses Gran Bretaña tenía sus intereses así que mi interpretación de esta neutralidad apoyada por cuatro presidentes distintos dos civiles y dos militares y una neutralidad que tenía que ver con la tradición diplomática argentina de la neutralidad de la primera guerra mundial y que parece que gozaba de una mayoría entre la opinión pública argentina de aquellos años ahora Estados Unidos no solamente acusó a Perón de ser nazifascista sino que envió a un embajador suyo Braden que no es que se quedó trabajando desde la embajada sino que salió y se puso al frente de la oposición política en la Argentina algo nunca visto de injerencia en un país soberano un fenómeno inédito de hecho Braden estuvo en Buenos Aires como embajador muy poco tiempo y es increíble el daño que logró causar a las relaciones argentina y Estados Unidos durante esta breve estancia después en otro cargo más elevado en el departamento de estado siguió con su campaña anti argentina y anti peronista conocemos la historia del llamado libro azul que publicó el departamento de estado es muy desconocido todavía hoy en la historia argentina hoy el libro azul nos puede contar de qué trataba ese libro azul el llamado libro azul estaba titulado como consultación o consulta entre las repúblicas americanas con respecto al caso argentino aunque los Estados Unidos no consultaron con ninguna república americana antes de su publicación y el libro reunió una serie de documentos que intentaba mostrar el apoyo por parte de distintos dirigentes argentinos para la Alemania nazi de hecho la mayoría de los documentos tenían que ver con la política argentina de los años 1939 a 1943 es decir antes del golpe militar de junio de 1943 sin embargo la idea era manchar la imagen de Perón como fascista y así hacer fracasar su campaña presidencial en las primeras semanas de 1946 A sólo 13 días de las elecciones presidenciales de 1946 Espril Braden embajador de los Estados Unidos en Argentina da a conocer a la prensa un informe de 131 páginas conocido como el libro azul destinado a desprestigiar públicamente al coronel Juan Domingo Perón y al gobierno militar El libro azul acusa a camaradas cercanos a Perón de realizar tareas de espionaje para el tercer Reich y también indica al mismo coronel Perón como representante del partido nazi en Argentina Al día siguiente en un acto multitudinario en la plaza de la república se lanza la fórmula presidencial Juan Domingo Perón Hortensio Quijano En su discurso Perón responde a las acusaciones de Braden A partir de ese día las calles de todo el país comienzan a llenarse de carteles e inscripciones con el mismo texto Sin querer Sprint Braden le termina regalando a Perón su mejor eslogan de campaña Braden o Perón El número dos en la embajada norteamericana en aquel entonces lo dijo claramente a Braden que esta publicación puede producir un efecto contraproducente es decir ayudarle a Perón en vez de hacerlo fracasar pero Braden no lo hizo caso siguió con esta idea de la publicación del libro azul y efectivamente digamos el lema más popular y más conocido de las últimas semanas de esta campaña Perón o Braden es Perón o Braden es decir los argentinos tienen que elegir entre lo nacional representado por Perón o los intereses del imperio votando por los que apoyan a Braden y era tan popular este lema que hoy en día la mayoría de los argentinos ni saben cómo se llamaba el candidato de la unión democrática que enfrentaba Perón en aquellos años y Perón sacó otro libro llamado libro celeste y blanco azul y blanco sí de hecho lo elaboró Juan Cook no el padre de John el padre claro el padre Juan él como el canciller lo elaboró con es decir a pedido de de Perón y este texto muy poco conocido en la argentina intenta refutar las acusaciones incluidas en el libro azul debo decir que el libro azul se publicó en inglés solamente los diarios de mayor tirada de aquellos años sobre todo la prensa y la nación hicieron rápidamente una traducción y publicaron en sus distintas ediciones partes de este libro pero en su versión completa recién hace muy poco se publicó en castellano en la argentina y yo escribí el prólogo para este documento histórico tan importante en las relaciones argentina-estados increíble el daño que hizo Braden es increíble hasta el día de hoy hasta el día de hoy se repiten consignas desde el antiperonismo desde los sectores gorila que no tienen fundamento porque no razonan porque no piensan porque les gana el odio porque son odiadores seriales ahora hay un mito que muchos incluidos en mi familia muchos de mi familia me dicen como vos podés ser peronista si perón era nazi perón era nazi a ver vamos a estamos hablando con un gigante historiador con premios incluso la orden de san martín en la república argentina que nos va que es judío que es judío y él nos va a decir a través de sus investigaciones que son galardonadas y premiadas si perón era nazi y como fue el tema de la entrada de nazis a la argentina solamente argentina dejó entrar a ciertos nazis o por ejemplo la nasa de estados unidos se puso en marcha gracias a los nazis que llevaron los yanquis para allá de todo esto hablamos con él se suele decir que perón era le dio refugio a los nazis y en la argentina especialmente los que acá se conoce como los gorilas los antiperonistas suelen repetir incluso hoy en tiempos modernos que podemos chequear información buscar se sigue repitiendo de que perón era nazi porque había dado refugio a los nazis sin indagar como por ejemplo los norteamericanos se llevaron cerebros nazis y construyeron hasta la nasa con cerebros nazis pero es perón el nazi usted como judío como lo que ha estudiado como lo calificaría esto bueno creo que hay varios temas aquí que hace falta analizar entraron varios decenas criminales de guerra en la argentina de la posguerra mundial si por ejemplo es el caso más notorio cierto pero no solamente él y no solamente alemanes también croatas pero hay que primero ver si se trataba de una política estatal sistemática o si en la mayoría de los casos entraron con documentos falsos con la ayuda de alguna gente dentro de la argentina pero no como parte de un esfuerzo del gobierno peronista de atraer a estos criminales a la argentina el caso de Eichmann que has mencionado precisamente muestra eso entró en el país con documentos falsos y no es que se recibió por alguna autoridad en algún momento no es que consiguió un buen trabajo no es que consiguió una linda casa cuando llegan los agentes del Mossad para averiguar si efectivamente se trataba del criminal de guerra nazi no podían creerlo porque como puede ser que un criminal de guerra tan destacado vive en un lugar tan pobre si hubo un intento sistemático por parte del gobierno peronista era de atraer a científicos y técnicos alemanes que colaboraban con el tercer Reich pero no eran criminales de guerra por lo menos no según la definición jurídica de este concepto pero en aquel momento hubo competencia entre distintos países las grandes potencias pero también países digamos medianos cada uno intentando aprovechar esta derrota alemana para atraer a científicos y técnicos ya formados en la industria alemana y otra cosa es que al hablar de la entrada de criminales de guerra nazis hay que adoptar una perspectiva comparativa y ver era Argentina el único país en dejar entrar criminales de guerra nazis claro que no puedo mencionar a muchos casos de distintos países bajo distintos regímenes de todo color ideológico ¿no? Estados Unidos de Braden Estados Unidos la Unión Soviética Canadá Sudáfrica Argentina ¿por qué el mito de la Argentina de Perón refugio de nazis? para mí fue parte de este esfuerzo norteamericano para castigarlo a la Argentina por esta neutralidad durante la Segunda Guerra y si los norteamericanos el imperio yanqui hizo todo lo posible y sigue haciendo todo lo posible para castigar al peronismo por intentar que este país no sea un país de mierda como yo te decía al principio para intentar que este país sea un país industrial un país tecnológico un país soberano en todas sus áreas independiente pero eso claro lógico que molesta a los poderosos que se creen dueños del mundo y que la Argentina es parte del patio trasero de ellos 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 siguen intentándolo pero hablando con este historiador él encuentra en el en el en el peronismo y en Perón algo muy interesante porque siempre se habla del peronismo como la inclusión la cantidad de derechos pero él afirma que Perón le dio identidad a la Argentina multicultural ¿qué quiere decir esto? te lo cuenta este prestigioso historiador que estaba hoy en Informe Krivisky cuesta explicar en el mundo qué es el peronismo y a mí me asombra encontrar a un catedrático israelí que nos entienda porque si usted hace una encuesta en Israel de los argentinos que viven en Israel todos son no digo todos pero una inmensa mayoría son antiperonistas y te repiten estos mitos del peronazi de la Argentina el refugio de los nazis de que el peronismo es un movimiento antisemita sí es cierto dos cosas que quiero enfatizar primero yo como historiador intento entender y explicar y no criticar o elogiar las políticas de un gobierno u otro y a pesar de que voy a decir una y otra vez que ni Perón ni el peronismo de los años 40 y 50 eran antisemitas sí puedo entender el miedo entre muchos argentinos judíos una vez que surge un militar carismático a tan poco tiempo después de terminar la segunda guerra mundial con liderazgos carismáticos en Italia y Alemania cuando llegan por primera vez las noticias de familiares en Europa de la hecatombe del pueblo judío allí en el viejo continente entonces no es tan sorprendido esta desconfianza este miedo inicial por parte de muchos judíos y después y los medios de comunicación argentinos más influyentes siguiendo esa línea en contra del peronismo además cuando llegamos digamos a fines de los años 40 ya la mayoría de los judíos no todos pertenecen a la clase media y se concentran en Buenos Aires y la clase media portenia desde los años 40 hasta hoy en día mantiene sus posiciones anti peronistas en ese sentido los argentinos judíos de Buenos Aires no son tan distintos de muchos argentinos no judíos de Buenos Aires y además en los años 40 todavía hubo una sobrepresencia judía en las filas de la izquierda argentina y comunistas socialistas todos pertenecían al bando antiperonista junto con conservadores terapienientes la iglesia católica etc pero no Perón no fue antisemita pero hay una cosa que para mí es bien clara y tiene que ver con la necesidad de analizar las dinámicas internas del peronismo muchos historiadores caen en una trampa analizar todo el periodo que va del 46 al 55 como algo homogéneo digamos y yo digo que hubo cambios en distintas políticas y en distintas actitudes del peronismo entre otras cosas en las políticas y las actitudes hasta distintas hacia distintas minorías étnicas distintas minorías religiosas cuando llega Perón al poder en el 46 todavía conserva este concepto de la Argentina como nación católica así es durante los años 46 7 8 y quizá 49 no más allá del 49 el gobierno peronista en la primera presidencia de Perón transforma en ley el decreto del gobierno militar de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas y hay una alianza política entre Perón y la iglesia católica sin embargo a partir del 49 en adelante Perón intenta integrar en el proceso político no solamente a distintos grupos sociales marginados hasta aquel entonces sino también a distintos grupos étnicos y religiosos que están al margen del proceso político hasta aquel entonces y vemos por primera vez una nueva política hacia los argentinos de origen judío los argentinos de origen árabe de los argentinos de origen japonés pero él empieza a elaborar una política que hoy en día llamaríamos multicultural o por lo menos una política incluyente que incluir en la nación como parte integral en la nación argentina no solamente a la clase obrera obviamente a las mujeres obviamente a las poblaciones indígenas pero también a los no católicos o no blancos o no europeos y eso es muy importante algo inédito en todo el continente americano ahora entre todas esas colectividades que Perón empieza a identificar en la Argentina y a sumar al movimiento y a la patria como como parte integral de la patria junto con los pueblos originarios hay un hay una colectividad en particular que es la colectividad judía generalmente se dice que todos los judíos son gorilas y los judíos dicen que todos los peronistas son nazis fascistas antisemitas ¿cómo es esta relación entre peronismo y judaísmo? él que es judío nos explica de esta forma ¿por qué ha quedado como que la colectividad vamos a generalizar la colectividad judía argentina actualmente y desde aquellos tiempos pero actualmente es antiperonista mira la colectividad de argentina judía y yo siempre uso este concepto de argentina judía no de judía argentina porque son todos primero argentinos argentinos y luego de religión judía o descendencia judía exacto ha sido siempre muy heterogénea es un mito de que se se trata o se trataba de una colectividad así homogénea la mayoría de los argentinos judíos nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias y por lo tanto normalmente los estudios se enfocan nada más en las organizaciones comunitarias en la DAIA la AMIA hebraica y varias instituciones más en las regulas algunos movimientos algunos centros comunitarios algunas sinagogas pero allí no están la mayoría de los argentinos de origen judío y así tenemos una imagen distorsionada digamos el establishment de la comunidad sí ha mantenido desde septiembre de 1955 en adelante una posición de desconfianza y en algunos momentos hostilidad hacia el peronismo no fue así durante la segunda presidencia de Perón uno de los presidentes de la DAIA Ricardo Dubrovsky se hizo miembro del partido peronista pero de eso nadie lo menciona toda la junta directiva del hospital israelita se identificó con el peronismo en aquellos años pero tampoco se menciona en los libros a partir de septiembre del 55 con la llamada revolución libertadora el establishment de la comunidad judía ha adoptado una política de por lo menos una reserva con respecto a distintos políticos y eso ha creado una brecha dentro de la comunidad entre los que aún si apoyan al estado de israel no se sienten cómodos con un apoyo total que no deja ninguna crítica acerca de una medida u otra una política u otra del estado de israel para mí si uno tiene en cuenta los intereses de los argentinos judíos entonces tiene que asegurar que las instituciones comunitarias no adopten una clara política de preferencia a un bando político u otro o que hay argentinos judíos que apoyan a todo respecto de los partidos políticos desde el toskismo hasta los conservadores desde el peronismo los radicales los socialistas etcétera si usted no hubiese nacido en la antigua palestina en el israel moderno si no hubiese nacido ahí hubiese nacido en la argentina hubiese sido peronista mira yo tengo este privilegio de evaluar el peronismo desde afuera con sus luces y con sus sombras es decir mientras que valoro básicamente el contenido social del peronismo también tengo mis críticas con respecto a ciertas tendencias autoritarias que existen dentro del peronismo y cierto culto a la personalidad de perón yo como intelectual nacido en un lugar u otro quiero conservar cierta autonomía para poder apoyar distintas políticas distintas medidas pero yo no soy incondicional de ninguna causa ni aquí en mi propio país ni en otros países apoyo lo que creo que es justo según mi propio criterio pero al mismo tiempo critico ciertos aspectos que me parecen negativos para la sociedad argentina usted ganó en la república argentina una distinción muy importante como es la la orden de san martín no cualquiera claro me parece que no sé si soy el único israelí en recibirlo o no pero es cierto que aparte de investigar y publicar decenas de libros sobre la historia argentina del siglo 20 he dictado muchos cursos de historia argentina en las universidades israelíes muchos jóvenes israelíes hicieron o escribieron sus tesis de maestría y doctorado sobre la historia argentina bajo mi supervisión así que creo que he aportado un grano en la digamos propagación de la historia y cultura argentina fuera de las fronteras del país como argentino como judío y como peronista le agradezco mucho su labor porque también intento entender y comprender y eso es lo que me ha fascinado de usted porque no es y calculo que no debe haber sido fácil para un judío israelí y en el marco de la geopolítica en la cual vivimos con todos los intereses que se mueven tratar de hacer entender de qué se trató el peronismo algo que los peronistas muchas veces no saben explicar cuando viajan a Europa qué es el peronismo y usted ha logrado hacer en sus en sus obras y su trabajo para mí una excelente definición de qué es el peronismo así que desde ya muchas gracias toda la mano gracias a vos Alejandro para mí Gracias.